Talía y Laura Zapata se reencuentran durante el funeral de su media hermana, Ernestina Zodi, y se dicen de todo frente a las cámaras. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste. Me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64. Laura Zapata dejó de lado sus diferencias y despidió a su hermana con el corazón en un puño y cantándole una canción mientras el vehículo se dirigía al cementerio. Pero al parecer, todos estos rumores acerca de la aparición de Laura en el funeral apuntan a ser simplemente mentira, y es que quien de verdad acudió fue Talía, quien viajó hasta México para despedir a su media hermana y fue descubierta saliendo de la funeraria a medianoche. Aunque esto no la libró de las críticas de los internautas o de la misma Laura Zapata, ¿y para qué se maquilla? Cuando uno pasa por una dolorosa pérdida, lo último en lo que piensa es en maquillarse y arreglarse, comentó un internauta en redes sociales, luego de que circulara un presunto vídeo en el que se ve a la cantante retocándose a bordo de una camioneta durante el funeral. El vídeo en cuestión llegó rápidamente a manos de Laura, quien reaccionó de forma incrédula a un usuario que la etiquetó en una publicación en la que se decía que se había visto a Talía cero afligida y maquillándose como si se tratara de una fiesta y no un funeral, a lo que la actriz respondió como maquillada, añadiendo más leña al fuego a la ya de por sí complicada situación que tiene con Talía. Talía también se despidió de su hermana a través de sus redes sociales, compartiendo una serie de imágenes que reflejaban momentos especiales que ambas vivieron juntas. En su mensaje, la cantante expresó lo mucho que amaba a Ernestina, destacando el amor y la complicidad que compartieron a lo largo de los años. Pero ni Talía ni ningún otro miembro de la familia han querido dar ninguna declaración al respecto, a excepción de Laura, quien no tuvo problema en mostrarse ante las cámaras para hablar sobre el tema. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste. Me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64. En sus declaraciones más recientes, Laura Zapata dijo estar muy triste por la partida de su hermana y reveló que estaba descansando cuando recibió la mala noticia a través de múltiples llamadas telefónicas y mensajes de texto. Mucho sonido en mi teléfono. Y bueno, pues me enteré. Muy triste, dijo la reconocida actriz a pesar del profundo desapego que tenía con Ernestina. Pues recordemos que desde que Sodi publicó el libro Líbranos del mal, donde narra la experiencia del secuestro que ambas hermanas sufrieron en México en el año 2000, y donde además culpa a Laura de ser la presunta responsable de dicho secuestro, algo que Laura negó repetidas veces, esto llevó a las hermanas a un punto de quiebre insalvable para su relación, aunque eso no evitó que la artista le mandara los mejores deseos a Ernestina. Lo único que puedo decir es que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño, que Dios la perdone y la reciba en sus brazos. Sin embargo, esta no es la primera vez que Laura da declaraciones acerca de su hermana, pues el día en el que Ernestina sufrió el accidente, la actriz le envió un mensaje a su sobrina Marina Sodi para brindarle su apoyo en ese duro momento que estaban viviendo. En sus propias palabras dijo, le puse, Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso Cam en una de sus redes, me hace llorar, solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. El mensaje en cuestión del que Laura habla es este, publicado el 28 de octubre, donde María y Camila, las dos hijas de Ernestina, buscaban donadores para ayudar a su madre, y agradecían a todos los que se acercaron a ellas para ayudar, aunque Laura no se despidió cara a cara de su hermana, ni resolvieron los conflictos que causaron su separación, decidió enviarle un mensaje a Ernestina por medio de su sobrina, el cual no tuvo problema en compartir con la prensa. Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud, para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias Marina. Postdata, los milagros existen, sigamos orando, le escribió vía WhatsApp, pero aseguró que nunca obtuvo respuesta y dejó de insistir. La villana de telenovelas confesó en sus más recientes declaraciones que no estaría presente en los servicios funerarios de su media hermana, argumentando que prefiere evitar que se genere una nueva polémica alrededor de un evento tan delicado. De ninguna manera porque consideró que sería desviar la nota. Yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió. No que si Laura vino, Laura no vino, dijo la actriz, quien también aseguró que mandaría una corona a nombre de la familia Zody Zapata. Por otro lado, Thalía no solo acudió a dicho funeral, sino que también publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su difunta hermana y agradeciendo a sus fans por todo el apoyo, diciendo, Gracias por tantas almas hermosas orando por mi hermana en estos momentos. Prendo mi velita por ella. Lamentamos mucho la pérdida de Ernestina. Que descanse en paz. Y a ti, ¿qué te parecen las declaraciones de Laura Zapata para la prensa? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más videos.